Hola, en este vídeo queremos dejaros unas ideas muy fáciles para decorar tu casa utilizando material reciclado. Hemos recogido unos cuantos trozos de madera que devuelve el mar y en el campo hemos recogido unas piñas. También utilizamos unas velas pequeñas. Da igual la forma que tenga el trozo de madera, solo es ponerle un poco de imaginación. Este simpático trozo de madera es el resto de una hoguera. Aquí podemos alternar velas y piñas. Con este trozo de madera de forma caprichosa podemos utilizarlo de base para hacer una especie de rejilla, que obviamente sostendrá nuestra vela. El reciclaje te permite transformar un desecho en un producto nuevo y útil. Si te gustó este vídeo danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.